¡Saludos! No me sorprende ver a tu gente por aquí. Muchos aventureros han viajado por aquí desde que empezaron los problemas. No hay duda de que habrás oído comentarios sobre la tragedia que aconteció a la ciudad de Tristán. Algunos dicen que Diablo, Señor del Terror, vaga de nuevo por el mundo. No sé si creerlo, pero el oscuro vagabundo recorrió esta ruta hace unas semanas. Se dirigía al este, hacia el paso de las montañas custodiado por el monasterio de las Arpías. Quizás no signifique nada, pero la maldad parece haber seguido su rastro. Poco después de que el vagabundo pasara las puertas del monasterio, estas se cerraron y extrañas criaturas empezaron a saquear los alrededores. Mientras no reine la seguridad fuera del campamento y hasta que se abran las puertas, me quedaré aquí con mi caravana. Espero marcharme camino a Lut Gollain antes de que la sombra que cayó sobre Tristán nos consuma a todos. Si todavía sigues con vida, te llevaré conmigo. Deberías hablar con Akara también. Parece ser la jefa del campamento. Quizás pueda decirte algo más. No, 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 no. Buenos días, soy Gehed y puedo asegurarte que seré tu mejor amigo en este campamento abandonado. Un arma de sobra, algo de oro o una pequeña gema es todo lo que quiero por el equipo que necesites para cualquier cosa que decidas emprender. Bueno, bueno, bueno. No hay que ser tímidos. Todos mis objetos están garantizados de por vida y respondo personalmente por ellos durante dos días. No hay que ser tímidos. Aquí no. En la ciudad no. Aquí no. Ten cuidado con los demonios y las bestias inmundas. No hay que ser tímidos. No hay que ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchos enemigos. 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo cargar nada más! ¡No puedo cargar nada más! Llevo demasiada carga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Unete a mi ejército de Borja! ¡Gracias! 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 No puedo cargar nada más. Por fin me quité de encima a cuerpo sangriento. No puedo utilizarlo aún. Buenos días. Te doy la bienvenida a nuestro glorioso refugio. Sé que habéis venido a enfrentaros al poder maligno que nos ha expulsado de nuestro hogar ancestral. Pero ten en cuenta que, aunque Akara sea nuestra directora espiritual, soy yo la que dirige a las arpías en combate. Para ganar mi confianza tendrás que hacer algo más que matar a unas cuantas bestias salvajes. No puedo creer que hayas vencido a cuervo sangriento. Aunque era mi mejor amiga, rezo por que su espíritu atormentado se desvanezca para siempre. Te has ganado mi respeto. Y la lealtad de las arpías. He puesto a varias de mis mejores guerreras a tu disposición. No puedo utilizarlo aún. No puedo. Sólo tienes. Estabas están en el cambio Muía de casta en la puntima. Estabas están en el movimiento a tuτηér zombie? ¡Gracias! ¡Hola! No puedo utilizarlo aún. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Llevo demasiada carga. No puedo cargar nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! La Buena Polvena Gracias por ver el video.